Dice lo que te Nick Joy, el menor, el suicida, ey California Record, Atlanta Record Que suto, que me lleve cuando te toque, que se bulto Dime si te gustó, para llevarnos muy bien Cuanto que estemos bailando, que no hablo aquí juntos Que suto, que me lleve cuando te toque, que se bulto Dime si te gustó, para llevarnos muy bien Cuanto que estemos bailando, que no hablo aquí juntos Yeah, yeah Seguen el pecado, no nace que el fruto, ey Dice lo que te Nick Joy, el menor, el suicida, California Record Atlanta Record, ey Florida Record, ey Miami Beyoncé El real, billonari El real, billonari, yeah Pa' arriba la quince, yeah Pa' arriba la veinte, yeah Dice lo Quincea, dice lo Maficosic Dice lo Clonox, dice lo White Pumix Dice lo Baby Gangster, oh yeah Arriba mi banda veinte, yeah Arriba, acá arriba, mi banda veinte, yeah Dice lo Narcoidic, activo con esa diamantina, ey Fuckin' Swagher, ma, yeah Dice lo Zig Zadio, dice lo Pink Pumix Dice lo Pink Pumix Dice lo, ey Fuckin' Swagher, ma, yeah, yeah, ey Muy pronto no pregunto a mi álbum en la callosa Oye, muy pronto no pregunto a mi álbum en la callosa Fuckin' Swagher, ma, yeah, yeah